hola 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 qué tal amigos y amigas de este mi canal en youtube la cocina de josero y la cocina peruana de josero estoy aquí en barcelona vamos a preparar una ensalada de patatas blanca le llaman ensalada blanca será blanca porque lleva mayonesa vale pero en realidad es unas patatas zanahoria guisantes aquí le llaman pesos en catalán y son estos que vienen ya previamente desvainados sin la vaina y congelados yo voy a pelar lavar la patata la voy a cortar en cuadrados y la voy a hervir con un chorrito de vinagre para que no se reviente para que no se deshaga y mantenga el corte que he hecho para este trabajo que es la ensalada blanca y luego añadiré la zanahoria y al final las alberjas o los pezol o guisantes una vez que esté tibio poquito de sal poquito de pimienta y su mayonesa este es el secreto cocinar si quieres lo pelas entero lo hierves con un chorrito de vinagre no coge sabor a vinagre pero ya no tienes que estar pelando con la uña ni nada ok nos vemos la cocina de josé lo también existe y yo obviamente estoy dentro de ello hasta pronto listo tenemos las patatas cortadas hemos cortado así hacemos cortado así para esta ensalada blanca aquí tengo una salaria porque me pareció demasiado aquí hay cuatro patatas más o menos grande y aquí hay una porción de guisantes como les dije que vienen congeladas peladas y ya se ponen al congelador y se pueden usar cuando uno lo necesite ensalada blanca la cocina de josé lo bien continuando con nuestra ensalada blanca como les dije al agua hirviendo le colocó un chorro de vinagre así la patata que he cortado no se deshace vamos a ir añadiendo poco a poco para que se cocinen bien ya no necesito taparlo vamos a esperar que cocine y añadimos zanahoria y los guisantes de su alberja para después para después dejarlos reposar dejarlos enfriar porque la ensalada es fría si acaso tibia ok recordar que lleva mayonesa mayonesa un poco de pimienta un poquito de sal al gusto de cada uno y una de ustedes estamos preparando desde barcelona esta ensalada blanca que consiste en patatas zanahoria guisantes y mayonesa o mayonesa hasta pronto bien aquí seguimos con la patata y es el turno de la sabía la zanahoria que habíamos pelado y cortado y lo vamos a dejar cocinar junto con la patata y así terminan de hervirse juntos dentro de un momento vengo con la alberja bastante o pesones bien ya hemos comprobado que la patata está en su punto así que vamos a colocar los guisantes para que se vayan haciendo luego lo dejamos reposar lo mezclamos con un poco de pimienta sal y mayonesa estamos haciendo ensalada blanca aquí en la cocina de josé yo bien siempre comprobando que esté todo 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 cocinado apagamos el fuego lo colamos y lo dejamos enfriar ensalada blanca bien amigos tenemos ya la patata la zanahoria y la alberja guisante o peyoles voy a hacer una cama de mayonesa para recibir un poco de mi ensalada y un poco de pimienta negra o blanca si tuviesen porque no hay más magonesa o mayonesa y lo tenemos bien servidito pues bien servidito y ahora sí aquí no se quedó más que esta zanahoria pequeñita bien un poco más de mayonesa en la parte superior pimienta negra o blanca así vamos a ver cómo lo movemos con mucho cuidado vamos a ir moviendo la patata para que no se rompa para que no se rompa y aquí tenemos pues nuestra ensalada blanca no tiene ningún secreto pero eso sí la sal y la pimienta es lo que le da el gustito estamos en el canal la cocina de jose lo haciendo la ensalada blanca para poder comer hoy hoy por eso digo que tiene que estar fresca fría hasta también la podemos comer pero ya que es verano ya que es verano pues la comemos de esta forma y aquí tenemos pues amigos nuestra ensalada blanca espero que les haya gustado la receta espero que la puedan preparar y pongan dedito arriba no se olviden de poner dedito arriba y compartir hasta pronto bien amigos y amigas de este canal la cocina de jose lo en youtube aquí tenemos la ensalada blanca con el pollo a la cacerola o a la olla miren miren que delicia le hice una base de lechuga fresca para que vaya encima nuestra ensalada blanca espero que les haya gustado la elaboración de estos dos platos que voy a colgar ahora mismo en youtube la cocina de jose lo la cocina peruana de jose lo sé que les interesa más tengo las sopas y cremas de jose lo los jugos de jose lo quería mostrarles nuestra preparación para el día de hoy pollito a la cacerola y como no nuestra salsa blanca espero que les haya gustado ok bien me despido yo soy luis y desde barcelona estamos preparando esta comida hasta pronto suerte suerte mucha suerte a todos y todas que los harianos las 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 las